Cuando no quieres trabajar Esta es la compañía que les digo que están agarrando gente para trabajar Yo cuando paso, paso rápido y ni volteo Entonces güey, te pueden contratar y no, no, no quiero trabajar Trucazo Cuando ya no puedes con la vida Cuando tu papá saca los prohibidos Cuando pides ayuda Mi esposa necesita la palabra del señor Hermanos, visiten a mi vieja para que le saquen el chamoco que lleva adentro Hermanos Mi vieja Saquen el diablo que lleva adentro Me da mucho infierno Cuando cuidas a tu abuelita Ex cuiden a su abuelita porque ya está gran Cuando no le haces caso a tu mamá Ponte la p*** Una No tengo ganas ¿Dos? ¿No crees que me vas a venir a contar si ya soy p***? Cuando se te antoja A mí también Cuando te equivocas de taza Mi mamá descubrió que con lo caliente se ven las pompis de mi novio Se empezó y le talló con el trapo y Cuando caches a tu novia ¿Ya duró media hora ese video? ¿De qué es o qué? ¿De perritos? Ay, el perrito Cuando haces berrinche Yo, me compras esto mi esposa No, automáticamente yo Cuando extrañas a tu novio ¿Y cómo eres con tu novio? Ay, llorando porque no te he visto en tres horas Consejos de mi papá Consejo para ustedes Cuando hagan carne Hay que ponerla de aquí para allá Siempre es De aquí Para allá Porque si la ponen De allá Para acá Se cae Cuando te quedas dormido Dijiste que estás viendo la tele conmigo No me dejes a escuchar bien, brica Deja escuchar, por favor Es importante eso Cuando te despides de tus jefes Tu papá en las fiestas Cuando no se apaga la vela Cuando compites con tu papá Ay, ay, ay Cuando eras mío Sonabas como matraca Ahora que ya no es mío Se te oye como de vaca Montas pedorro que no te vuelo Cuando valoras los regalos ¿Te acuerdas de estas galletas? Mariela Zamorano Cuando me regalaste Me mandaste a regalar unas galletas Ayer en la empresa Me trabajaba Tú me pusiste el príncipe Mira Aquí están las galletas del príncipe Princesa original Mi respeto para ti, hermosa Cuando vas al zoológico Espérate para acá A ver, aquí Ahí está la que Cuando te explican el fuera de lugar Una defensa antes que Entonces, ahí tiene una ventaja Ok, ahí es fuera de lugar Si esta defensa está acá O sea, antes que este güey Es jugada limpia Pero como está adelantado Lo que se llama Aquí está tocando Y aquí estos jugadores Están en línea Precisamente buscando Que caigan fuera de lugar Que caigan fuera de lugar Ok ¿Y entendiste así? Es el famosismo fuera de lugar Ok Cuando te presentan al suegro Nerviosa porque no sabía Cómo le caería mi novio a mi papá Cuando te casas Cuando te compran una bolsa Yo sé que tú querías algo bueno De marca Y esto es de la marca De San Juan de los Lagos ¿Qué más quiero, Mensa? Sí la ocupo Pa' cuando vaya el mandago Aquí al agua Pa' la caguama Si caben, a ver Sí Vete el mes Cuando tu papá hace lonche Como cuando tu esposo Le hace lonche a tus hijos Unas salchichas Gomitas Y torcido O se hace pan dulce Cuando tu mamá Te consigue novio Cuando sales con tu amiga Tu papá grabando Mira, mira Este chile Esto es una bendición Ay, ay, ay Cuando te llamas Victoriano Hola A ver Yo no soy Soy Victoriano Cuando vas al super Cuando andas en el jale Cuando tus papás son distraídos Como cuando visitas de sorpresa a tus papás Volteate Cuando te hacen enojar Si vas caminando Tú solo, mi carnalito Y llegas a ver un vato Que va con su morra Y se para más el Tú, carnalito Y como que recárgate Así, carnalito ¿Y qué? ¿Qué, güey? ¿Tan ancho? Pues no tan ancho Pero por lo menos ancho Tengo la mano ¿Qué rollo razona? Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en Instagram Y en nuestras redes sociales Raza Así es Acuérdense que ya se vienen los cumbiones Para que estén listos Raza Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN Lalalalalala Los ADN Lalalalalala Los ADN